Ah, mirá, mientras en estos lugares del conurbano, vos te agarrás la ruta 3 al fondo, te metés en Virrey del Pino, la profundidad de la Matanza, y en un lugar hay un barrio, yo no sé, barrio Nicol, porque no hay nada, ni colegio, por eso no hay Nicol. En esos lugares los pides comen salteado, y ahora si además no le mandan la comida a los comedores, muchos de ellos no tienen la posibilidad de ir a morfar a los comedores. Mientras tanto, los pichetos de la vida dicen, yo diputado, privilegio, yo jubilación de privilegio, no voy a ir a laburar, si yo fui diputado después no voy a ir a laburar o no. Aunque no lo crean, esto lo dijo el diputado Miguel Ángel Pichetto, mírenlo. Es para dejar en claro que nuestro bloque va a pedir la supresión del artículo 11. Le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes, se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en Maza, a partir de la sanción de esta ley, no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto, tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa, en su cabeza estúpida. Entonces, por lo tanto, pedimos que se suprima el artículo 11, no rompamos este principio que reconoce en la figura de un presidente de la Nación un derecho. Miguel, querido, Trebuc, Esteban Marcos, un estúpido. ¿Cómo te va? Tengo la cabeza estúpida. Porque pienso que el presidente cuando termine, si no llega a fin de mes, tiene que ir a laburar. Perdón que sea estúpido. Perdón, perdón, perdón. A mí me dijeron que cuando te quedas y laburo, te irías a seguir laburando. Ah, si sos presidente, no. ¿Qué tiene de malo que vaya a laburar? Flaco, ¿qué carajo tiene de malo que vaya a laburar? ¿Por qué no tiene que ir a laburar? No lo entiendo. A ver, me lo explico. La Constitución Nacional dice que no existen malas prorrogativas de sangre y que todos somos iguales ante la ley. ¿Qué es eso de tener privilegio? ¿Por qué? Perdón, disculpame, Pichetto. Yo sé que vos estás en otro nivel, ¿viste? A él le va y yo soy un estúpido. Porque yo pienso, y quizás la mayoría de los argentinos piensen como yo, no lo sé, no quiero ser tan arrogante ni petulante. Así que los privilegios tienen que terminar para todos. Y sobre todo para ustedes, que son responsables del fracaso de este país. Porque en este país, ¿viste el barrio Nicol? Recién fuimos ahí, ¿lo viste? A Roque, los pibes no le mandan alimento, no es para comer. ¿Te diste cuenta? No hay morfi, no hay comida. Hay gente que se caga de hambre en Argentina. Ah, yo sí, ¿ustedes quieren tener privilegio? Lo bueno de Pichetto es que por lo menos lo dice. Él dice, yo soy acá, vos soy el representante de la casta. Bien, bárbaro. Entonces ya sabés vos lo que piensa Pichetto. Entonces sabés si lo tenés que votar o no. Por lo menos, y eso, valoro su sinceridad, Pichetto. Sinceramente lo valoro. Cuando llegó Cristóbal Colón a la Argentina, ¿estaba Pichetto? Estaba así, Pichetto, mirá. ¿Estaba Pichetto con algún radical? ¿Pítulos radicales? Estaba Pichetto notando. A ver quién va primero en la lista. Vos vas en la lista, cuatro, la lista, ah, no. Tercero va una mujer, vamos. O cuarta sección electoral, porque ya estaba rosqueando Pichetto. Y andaba algún radical seguramente ahí rosqueando. ¿Sabés lo que defiende Pichetto? Todo esto que está en la pantalla defiende Pichetto. Pichetto ya defendió a esta señora. Integró la lista, hizo campaña por esta mujer. Y cuando se iba a votar el desafuero de Cristina, Pichetto votó a favor de no quitarle el desafuero a Cristina. ¿Te acordás? Yo me acuerdo. ¿Te acordás Pichetto o no? ¿Sí? Más cata que Pichetto no hay. ¿Sí? La jubilación de Cristina. Esta es la jubilación de Cristina. El número está discutido si le sumás o no, pero anda alrededor de los 15 millones de pesos. Algunos calculan que es un poco más como la doctora Sevina Martínez. Pero para redondear, ¿sí? 14.5 millones de pesos en bruto. La jubilación de Cristina. Esto está defendiendo vos, Pichetto. Que Cristina, una de las responsables del fracaso de este país. Tan responsable que vos le hiciste campaña en contra. ¿Te acordás, Pichetto? Fuiste en la boleta con Macri en contra de Cristina. ¿Te acordás o no? Y dijiste de todo de Cristina. Porque la considerás una de las personas que llevó este país al hambre. Ella tiene una jubilación de privilegio. Y vos querés que para adelante todos lo sigan teniendo. Pero ¿sabés lo que es más grave de toda esta situación? Que la inmensa mayoría de los diputados levantaron la mano, votaron a favor de mantener la jubilación de privilegio. Y vos dirás, che, pero no se puede legislar para atrás. Ya lo sé. Fui a la facultad, estudié. Principio de retroactividad de la ley. No se puede legislar para atrás. Y es lógico. Y menos se puede sacar un derecho adquirido. Está fenómeno. Pero para adelante den un mensaje. ¿Ustedes qué son? Los políticos son intocables. ¿No se puede hablar de ustedes? Ah, no. Nosotros... Salir a trabajar, no. Salir a laburar, no. Salir a laburar, no. Además, vos fijate la gravedad de todo esto. Que en la sesión donde Pichetto dice esto. Se estaba tratando el aumento de los jubilados. Los jubilados ganan una miseria en la Argentina. Yo recuerdo a Norma Plan en la época de Mene. Ganaron una miseria y se cagaban de hambre. De ese momento a esta parte se cagaron de hambre siempre los diputados. Los, perdón. Los jubilados. Desde ese momento a esta parte los jubilados siempre se cagaron de hambre. Y ¿sabes qué, Pichetto? Vos siempre fuiste legislador en toda esa parte. ¿Y qué hiciste para mejorar el salario de los jubilados? Nada. Fuiste legislador. Ah, y necesitas jubilación de privilegio. Y además, en esa sesión la que decían. Che, que poco ganan los jubilados. Ya que estamos, nos aumentamos el sueldo. Los diputados en esa sesión se aumentaron el sueldo. Ya voy a hablar en un ratito de los jubilados. Está Luis Seco, que es economista, para abordar el tema. Y también voy a hablar con Carlitos Sarvia de toda esta situación. El presidente de la Nación ya dijo que todo esto lo va a vetar. Pero más allá de todo eso, va a ser lo mismo que hizo Cristina. Que ya lo había vetado. El presidente de la Nación, en el Foro Económico de Latinoamérica, en Parque Norte, en un discurso muy encendido y muy fuerte, hace dos horas aproximadamente, dijo esto. Miren, yo puedo llegar a estar cuatro años, o puedo estar ocho años, si todo sale muy bien. Pero, ¿saben qué? Después, ¿qué hago? Una vez que termino con esto. Voy a tener que salir a laburar. Entonces, es interesante, porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien. ¿Por qué si no, el día después, me quedo sin laburo y me cago de hambre? Eliminar la jubilación de privilegio es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Entonces, no es un tema menor. Pero claro, después de 100 años de decadencia, digo, se creen que hacer las cosas mal es normal. Y entonces, no, que hagan cualquier cosa total tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta. Si hacen mal, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda. Que se caen de hambre, dijo el presidente. Está Martín Yesa, que es diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires. Che, ¿qué haces Martín? ¿Cómo te va? Te dije che, perdón. No, por favor. Además, de pincharrada a pincharrada. Sí, felicidad de campeón, porque somos dos estudiantes. Lo podemos hacer, ahora ya podemos. Ahora, Martín, ¿qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? ¿Hay un gesto de populismo o un gesto de convencimiento para subirle las jubilaciones a los jubilados? ¿Sabés quién hizo un veto a un aumento de jubilaciones hace 12 años? Sí, sí, Cristina Fernández de Kirchner. Porque cuando la conversación no es honesta y no está dada en el ámbito institucional pertinente, en el track vas a encontrar que al final todos terminan razón. Mirá, vos recién lo decías, pero... Y los venía escuchando hace un ratito cuando contaban lo del juez, lo que decidió. Mam, yo lo voy a teatralizar, pero al final vinieron los dos, los dos tienen razón, pero el problema sigue siendo estar resuelto. Vos tenés razón, vos tenés razón, pero el problema sigue siendo estar resuelto. Entonces, ¿cuál es el problema? Todos quieren tener razón, nadie resuelve el problema. El sistema jubilatorio está así. Mi sensación, mi sensación... Ayer lo escuchaba Pichetto, me daba vergüenza ajena. ¿Pichetto te dio vergüenza? A mí me daba... sí. A mí también. Sí, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo puedo tolerar con pertenecer a un paradigma que para mí está en extinción, que es el de este sistema político putrefacto, mientras algunos intentamos con la mejor de las voluntades e inteligencia, gente normal, que vamos a tratar de plantar semillas para ver si logramos construir algo nuevo, para no terminar siempre en el mismo lugar, escuchar por niveles. ¿Qué barbaridad que un expresidente tenga que ir a trabajar en una fábrica? Primero, mentira. ¿Conoces alguno que haya tenido que ir a trabajar en una fábrica? No, pero que vaya, a mí no me jode. No, no, pero... A vos te jode, a mí no me jode. Che, che, pará. A mí no me jode, pero hablemos de verdad, porque si no es una joda. Sí, de verdad. ¿Vos no te imaginás alguno que va a ir? No. Mentira. Entonces, primero falso. Segundo, ¿qué tiene de malo? Nada. ¿No tendría nada de malo? Digo, si querés acá a la fábrica, en cualquier lugar, fuiste presidente de la nación, se deberían matar para tenerte a vos en cualquier lugar de laburo. Totalmente. Se tendrían que matar, viste, que los yanquis... Sí, completamente de acuerdo. Agarran y... Sí. El tipo sabe liderar, sabe administrar problemas complejos, resolver. Tercero, jubilaciones de privilegio. Entonces, yo puedo entender que vos seas como de la vieja guardia, vos te pasarán el periodismo, viste, vos somos más o menos la misma generación, hay como una vieja guardia, uno trata de meterle un poco de innovación, podés con respeto y humildad tratar de marcar tu impronta. Ahora, falta de respeto o no, contexto, disociación con la realidad. Pichetto está disociado de la realidad. Él no, un sistema, es un sistema, no es solo él, Esteban, porque no votó solo, vos estás mostrando un gráfico... Es verdad. Ahora dame la votación. Es un sistema, y mirá, para ser justo, al final matamos al mensajero, pero después están todos los que levantaron la manito. Sí, 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 ilustó, sí. Te levantan la manito, entonces, callado la boca, callado la boca, ¿no? Entonces, esas son las cosas que para mí son parte de... ¿Son parte del pasado? No solamente es parte del pasado, es de un paradigma que se está muriendo. Y ahí, es lógico que cuando algo está muriendo, un pasado que está muriendo, que un montón de argentinos dijimos, basta de esto, y algunos decimos, bueno, pero ahora vamos un poquito más, vamos a plantar semillas. Es con ejemplariedad, es con honestidad, es con eficacia. Sí, pará, báncame Martín, que quiero seguir hablando contigo, ya me voy a meter en el corazón de todo esto. ¿Sí? ¿Hay plata para aumentar a los jubilados? ¿Sí o no? ¿Lo merecen? No hay duda que lo merecen, de esto no lo discutamos. Ya le voy a sumar a Luis Eco, que es economista. Carlitos tiene mucha información al respecto. Me voy a meter en el núcleo de la cuestión que es el tema jubilados. Dame un minuto que sigo, dale. Dame un minuto que sigo, dale.